Música Listo, abrimos la música Si no te los quieres han hecho los hombros Buena postura Descansamos Y elevamos brazos Música Bien Cerramos bien el palo de escuda Y trabajamos alternado 1, 2, 1, go Round 3 1, 2, 1, stop 3, 2, 1, go Round 4 3, 2, 1, stop 3, 2, 1, go Round 5 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 8, 2, 1, go 8, 8, 8, 8 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Sombra de la doce, quiero estar contigo en tu lugar Y empezó la noche, me encuentro contigo en cualquier lugar Sombra de la doce, quiero estar contigo en tu lugar T1, Prestige, Omega es fuerte, es tu ejército para no ser más suerte T1, Prestige, Omega es fuerte, es tu ejército para no ser más suerte Apropo el bravo, le dicen, lo dejaron tirado Como efecto de los golpes, camina cachondeado Antes rocaba de guapo, pero ahora mismo está Recogiendo galletas, por todita la ciudad, y camina de lado Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea, vagabundo Como que me cachondea, como que te vas de lado Tú estás loco para mío, cuidado que tú eres un bacalao Como que te cachondea, vagabundo La rumba buena se llama, y no la puedes gozar Las bebidas que han gastado, las rodillas de bailar camina de lado Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea, vagabundo Al bailar la rumba buena, bailaba toda la gente Yo se lo dije a Vicente, que la rumba buena se me camina de lado Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea, como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea, ajá Si es para ti, güey ¡Aciera! Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea, al fondo de la rumba Como que te cachondea, vagabundo Vagabundo, la rumba buena Como que te cachondea, vagabundo La rumba buena se está llamando Como que te cachondea, vagabundo Olele, oye La rumba buena se llama Como que te cachondea, vagabundo Y tú caminas de lado, mil vagabundo Oye, ya hay telegén Que te cachondea, vagabundo Y eso no iba a la ropa, eh Como que te cachondea, vagabundo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Este fue un ejemplo de que se puede hacer actividades musicales de la casa. Que Dios las bendiga, que tengan el resto del día feliz y en compasión de sus familias. Muchas gracias.